La quimioterapia es una serie de fármacos que actúan en las diferentes fases del ciclo celular con el objetivo de conseguir la muerte de las células malignas. Puede administrarse como monoterapia, empleando un solo fármaco o combinados con varios agentes antineoplásticos con diferentes mecanismos de acción como la poliquimioterapia, lo que permite reducir las dosis individuales de cada médico, aumentando al mismo tiempo la potencia terapéutica de su combinación. El primero de los fármacos quimioterapéuticos, la mostaza nitrogenada, fue un producto utilizado en la Segunda Guerra Mundial. La exposición casual de los marineros al gas mostaza condujo a la observación de que los agentes alquilantes causaban muerte celular en la médula ósea, lo que se utilizó para tratar enfermedades como los linfomas, la remisión de las leucemias infantiles y la enfermedad de Hawking, con quimioterapia combinada en 1960. Se demostró así que los cánceres humanos podían ser tratados con fármacos, comenzando la historia de la quimioterapia como tratamiento. El mecanismo de actuación de la quimioterapia. Los distintos fármacos actúan en las diferentes fases del ciclo celular, utilizando los siguientes mecanismos de actuación. Primero, interacción directamente con el ADN, provocando daño en su estructura o funcionamiento, de manera que se interrumpe el crecimiento celular. Segundo, agentes inhibidores del uso mitótico, que es el sistema de los microtúbulos, tubulina de la división celular. Los microtúbulos son estructuras responsables del andamiaje celular, a lo largo del cual transcurren diversos procesos de crecimiento y movimiento celular. Existen sustancias que alteran los microtúbulos, bloqueando el crecimiento de las células al impedir la correcta división y reproducción de las mismas. Los efectos tóxicos que conllevan la quimioterapia son numerosos y, en algunos casos, pueden comprometer la vida del paciente.